Hola gente de Vipu, gente de Informático de Gramur Soy Facundo Nahuel Alvaracín, administrador de Grupo Informático de Gramur en Facebook En este quinto tutorial les voy a traer un programa llamado Recuba Que lo que hace es recuperar tus datos perdidos de tu computadora Ya sea imágenes, fotos, música, videos, etc. Procedamos con la descarga Nos vamos a la segunda sugerencia Lo descargamos de la página pvform Pvform es el creador de este software y de muchos otros como los que ven acá Ccleaner, Defrager, muy conocidos Yo este Spitzing nunca lo usé, no sé de qué es Después veremos qué onda con eso Forzamos la descarga Como verán ya está descargando Esperamos un ratito No, no sé de qué es eso Ya casi termina, ya casi termina, a ver como esta esto, 32 kilobytes, es un poquito Bueno, como verán ya se descargó, lo ejecutamos, le damos OK, esto no lo quiero por ahora, le damos siguiente, aceptan la licencia, esto no lo quiero yo, si quieren lo dejan, instalan Como verán la instalación es bastante rápido, no pesa nada el programa, vamos a ejecutar el Recuba Este va a ser asistente, si quieren ustedes lo pueden usar, si no no, yo quiero que nos muestre asistente otra vez al iniciar, le doy siguiente Voy a hacer que recupere las imágenes, siguiente, no estoy seguro en que parte de la computadora quedó esto, vamos a ver el siguiente Iniciamos, este proceso puede tardar un poquito, voy a detener el video, a pausarlo, así ahorro tiempo para después subirlo a Youtube Ahora vuelvo gente, acá estoy regreso, finalizando paso 2 Espero que lo analice bien Gracias por ver el video Como verán este es el programa Acá están todas las imágenes Que fueron borradas Ya las escaneó Cambiamos al modo avanzado Como verán están todas las imágenes Disculpen, ahora vuelvo Uy, disculpenme chicos, pero me habían llamado por teléfono Disculpenme a las molestias Bueno, sigamos Supongamos que queremos recuperar esta foto Vamos a recuperar el resaltado O si quieren lo marcan Recuperar lo marcado Y listo Vamos a recuperar el resaltado Luego vamos a mandar al escritorio Para que vean en el escritorio no hay nada Ninguna imagen Vamos acá, aceptamos Vemos que si Listo, ya se recuperó Este, como verán Acá la recuperó Vieron, es sencillo Fácil Rápido A ver otra cosa que tengo para decirles Si quieren buscar Música Por ejemplo Acá eligen la unidad En donde la quieren buscar En este caso yo no tengo particiones Después más adelante Vamos a ver lo que es una partición Yo en este caso tengo un solo disco Disco C Por ejemplo Quieren descargar música Le dan escanear Y esto Va a ser el mismo proceso Como vimos al principio Este Le dan escanear Y va a aparecer esto Yo lo voy a cancelar Y la verdad que va a tardar bastante Porque depende de la capacidad Del disco que tengan ustedes Yo en mi disco tengo 500 GB Imagínense todas las música e imágenes que tengo En realidad acá hice 390 Pero lo tengo con Linux A mi Windows Así que por eso tengo 390 GB Este Bueno y así es fácil de usarlo Acá eligen lo que quieren recuperar Si quieren recuperar música, imágenes, documentos, video Correos electrónicos o comprimido Este Cuando me ponen eso Y lo van a escanear Hacen todo el proceso Como vimos al principio Y escalada para desenumerar El archivo La dirección La ruta El camino La última fecha de modificación El tamaño Con cuánto pesa El estado Y algún comentario Que se haya hecho Bueno es fácil Yo buscando por Google Encontré otro programa Parecido a este Que se llama Recovery My Files Vamos a buscarlo Cerramos esto Recovery My Files Recovery My Files Para ver si es que está bueno el programa Pero hubo un problema Cuando yo lo probé Es que necesito la licencia Necesito ese código de licencia En el serial Y lo tengo que comprar O sea que No es gratis Lo tienen que comprar Este Bueno Parece que está bueno este Si quieren pruébenlo Si es que tienen plata para comprarlo Bueno A ver Otra cosa para decir Acá tienen las opciones Lean las Nueva opciones Acerca de Esta la versión Bien Y más Que más Esto que es Esto va a llegar a la página Peeriform Bien Vamos a ver otra cosa Bueno amigos Esto fue todo Espero que les haya servido Este pequeño programa Cualquier duda Consultenme Cualquier problema No duden En consultarme En preguntarme Veré que puedo hacer Este bueno Por favor Denle me gusta Al video Si quieren Suscríbanse Y otra cosa Que quiero decirles Es que voy a seguir Haciendo video tutoriales Quedense tranquilos Este Cualquier duda Pregúntenme Bueno amigos Me despido Sin más que decir Saludos Pregúntenme Pregúntenme